Sigo en la piel y ahora mismo como cien Y aquí, al fin, al fin, al fin, yo los invito En la nación de la ciudad, el fin, el ací Yo me he esperado hacer la ciencia Y ahora mismo como cien, ahora mismo como cien Siento el poder también, no debes, no entiendo el tiempo porque el papel se dice Te quiero cuando lo que lo que tú me llamas y me digas tengo mi otra vez Te quiero cuando lo que tú me llamas y me digas tu serás mío Hacer esta prueba sin mi virtud y en la virtud que juega con este fallo de ti Te quiero cuando lo que tú me llamas y me digas tu serás mío Serás tan segura, sin nieve y sin duda Y aunque a la dura, te juegas, no te fallaré En total aquí, aquí contigo en tu salida, tengo aquí, en mi hermano se descubre la historia que quiere ir en tu salida y en cada lugar le llegará hasta el baile de hoy. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.